Música Nos encontramos aquí en el complejo de Kikapata y estamos celebrando lo que es el Ayacucho Extremo son tres ardos días de competencia donde hemos encontrado los deportes más extremos que se practican aquí en nuestra querida ciudad vamos a tener lo que es el concurso de parapente nacional las disciplinas de BMX, motocross, skate, de todo así es que chicos vamos a tener este día la gran final y vamos a tener todos los pormenores de esta gran competencia así es que acompáñennos Música 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 Cobertura total de todo lo que fue Ayacucho Extremo tuvimos lo que fue el parapente, BMX, motocross cada uno ahí con sus diferentes categorías y bueno chicos nos despedimos será hasta una siguiente nota porque Fiesta TV también es extremo y así como Ayacucho Extremo estamos en todas Música Música Música